Ella no quiere nada caro, pero yo la quiero en mis manos No me acepta ningún regalo, ya no cree cuentos raros Y solo me provoca boca, a besarle la boca boca Vamos por un par de copas, pa' subir la nota Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré A ti te pongo corona, te canto en otro idioma Esa cintura y ese bar y me enamora Siempre reacciono a tus historias Contigo me veo viajando a Barcelona Y dime ma, hoy te quiero ver Ir a Playa Blanca, mirar el atardecer Y dime ma, qué quieres hacer Dame la oportunidad de conocerme bien Y dime ma, hoy te quiero ver Ir a Playa Blanca, mirar el atardecer Y dime ma, qué quieres hacer Dame la oportunidad de conocerme bien Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré Contigo me siento bien, vamos a aprender Tú no pones perros, contigo me siento mirando el cielo A mí me gustaría encontrar tus lunares Contigo me imagino los mejores planes Mi cuerpo cerquita de ti Quiero que seas solita para mí Olvídalo todo, vámonos de aquí No te vas a arrepentir J.K Estoy dispuesto a conquistarte, baby Quisiera decirte todo lo que pienso de ti Que me gustas, aquí estoy para ti Contigo lo quiero todo My beautiful girl Me dice que no quieres ser mía Pero en la noche tú sí me conocías A mí me gustaría cumplir tus fantasías Bebé, no te comprendo Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré Pasémosla bien esta noche, una y otra vez Si quieres volver, sabes dónde, dónde yo estaré Y dime, dime ese Jan Anthony, Kini, D-Lex Se arrojan el beat Dímelo, Aldana Dímelo, Gordo Brillando sin límites Mua Mua